Bien, pues me piden un personaje rápido Vamos a ser al gran Mineta Llegó un ojero Hoja de rehuso, mis amigos Tengo muchos draus que ya hice hoy Vámonos con... Oye, ya me dio COVID Qué horror El rostro de Mineta, en corto Ahí voy Ahí voy Y ya me dio Es que me llevan para comer, amigos Muy bien Los que me llevan en Mineta Cha-chan 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 aquí no le cae bien el mineta el mineta Gracias por ver el video. 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 Gracias.